Música No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, hoy no quiero Ahí de vez en cuando ¿Qué estás haciendo aquí si ya estás dejado en la casa? ¿Qué estás haciendo aquí si ya estás dejado en la casa? ¿Qué estás haciendo aquí si ya estás dejado en la casa? ¿Qué estás haciendo aquí si ya estás dejado en la casa? ¿Qué estás haciendo aquí si ya estás dejado en la casa?